Rodrigo Retamal pregunta si los virus se pueden ver en este intervalo. Yo les mencioné de que un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. Para que se hagan la idea, un virus tiene aproximadamente un tamaño de 50 a 100 nanómetros. Por lo tanto, si yo tuviese, por ejemplo, si este fuese un virus, una partícula de un nanómetro tendría el tamaño como de esta punta de alfiler, por lo tanto podría interactuar directamente con este virus. Nosotros a través de la nanotecnología podemos producir esta interacción más aún. Podemos observar los virus a través de los instrumentos tecnológicos que desarrollaron la nanotecnología. La nanotecnología fue posible porque primero pudimos visualizar estas estructuras tan pequeñas a través de microscopios especiales, como por ejemplo el microscopio de fuerza atómica, el microscopio de efecto túnel. A partir de estos microscopios se descubrió este mundo nanométrico y a partir de eso se pueden trabajar con distintas interacciones. Por lo tanto, yo podría crear una nanopartícula, por ejemplo, que ingresara un virus y que ejecutara algo o que encontrara un virus y lo detectara a partir de un sensor. Ese tipo de aplicaciones se pueden realizar a través de la nanotecnología. Arroba Dalia Cultura pregunta ¿Sirve esta tecnología para investigar COVID? Es una muy buena pregunta porque es un tema actual que nos interesa. Existen muchas investigaciones en torno a cómo abordar o cómo trabajar en torno al COVID. Y la nanotecnología también ofrece respuestas en torno a eso, partiendo por la prevención. De hecho, las mascarillas, existen mascarillas que tienen tecnología nanométrica que nos permiten mejorar el funcionamiento de estas mascarillas. Luego vienen los testeos, los exámenes. También existen investigaciones que buscan desarrollar test a partir de la nanotecnología que nos permitan detectar también la presencia del virus en cierta superficie o en un cuerpo humano. Y por otro lado tenemos el tratamiento. Además, hay investigaciones que están buscando a través de la nanotecnología una vacuna. Existen investigaciones que muestran que están trabajando en torno a una vacuna que incluso puede ser por spray y se lleva directamente hasta la zona de las mucosas y que poseen también el componente en un tamaño muy muy pequeño del orden de los nanómetros. Recordemos que los nanómetros son muy pequeños, todo lo que va en esa escala es muy pequeña y las células del cuerpo son mucho más grandes, son del orden de 5.000, 7.000 nanómetros. Por lo tanto, podemos lograr que estas nanopartículas interactúen con las células del cuerpo. Arroba98ABVG pregunta por los nanobots. Hay muchos conceptos románticos y de películas que nos hacen pensar en los robots inmediatamente como cuerpos con ojos y con brazos y que ejecutan cosas. Pero en realidad el concepto de robot tiene mucho que ver también con una máquina o un aparato o un elemento que pueda seguir una instrucción. En ese sentido, los nanobots están siendo investigados, están en proceso de investigación y se han logrado desarrollar nanobots bien primitivos que pueden desarrollar funciones básicas. Por ejemplo, detectar algo, activar algo, identificar si existe algo. Son funciones muy básicas, pero que permiten un gran desarrollo. Por ejemplo, un sensor que determine un nivel de glucosa o un sensor que permita que algo pase, como un switch, por ejemplo, que se active el paso o que detenga el paso. Ese tipo de cosas ya podrían ser consideradas nanobots porque tienen una orden establecida y cumplen una función establecida. Y eso estaba plenamente siendo investigado en estos tiempos. Les queremos agradecer por las preguntas que nos han realizado. Intentamos responder la mayor cantidad posible. Esperamos que en otra ocasión podamos abordar estos temas, conversarlos también. Mientras tanto, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales del Museo Interactivo Mirador en el MIM en Casa. Nos vemos pronto. ¡Chao!